El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó las leyes secundarias de la reforma energética, la cual establece un nuevo modelo de desarrollo y crecimiento para las industrias petroleras y eléctricas al facilitar su modernización. El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, asistió a Palacio Nacional, donde Peña Nieto puntualizó que petróleos mexicanos, conocido como Pemex, y la Comisión Federal de Electricidad, se convertirán en empresas productivas de dicho estado, y al recibir nuevas inversiones, traerán beneficios a la economía de las familias mexicanas. Gradualmente se reducirán los costos de luz y el gas, también mejorarán los ingresos de los campesinos y se promoverá el uso de combustibles más limpios. Con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos. El Ejecutivo Federal, frente a los líderes de las diferentes fuerzas políticas del país, precisó que tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad se mantienen como industrias públicas, pero contarán con más autonomía para tener competitividad internacional. La promulgación de las leyes secundarias preserva y asegura la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo y la renta petrolera. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, expresó que la reforma energética genera un cambio profundo y resaltó tres aspectos, fortalecimiento financiero de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, así como la renta petrolera e ingresos para el Estado mexicano y la creación del Fondo Mexicano del Petróleo. Con información especial, Puntual TV.